Wow Media hora me fue aproximadamente Se llevó acá El Condor Condenado Condor Wow Que vista Espectacular Wow Hola Miren Miren ve Wow El lago Ticaca El legendario lago Ahí donde nació El Imperio La tradición dice que Makukapa y Mamoyo Salieron de ese lago Para fundar pues Y enrumbaron al norte Para buscar un lugar propicio para Poder asentarse Y es ahí que caminando Al norte Llegaron hasta el Cusco Y pues Fundaron El Imperio Lo que es Lo que es La altura del Cerro Guanacaure Esa es la tradición El Condor Wow Increible Son Aproximadamente 45 minutos Bueno si lo quieres hacer es la bahía 45 minutos Pero Si media hora la plaza Wow Siempre agitado porque siempre Lo primero que hago es la barca Wow Que espectacular todo esto Puno Wow Por allá al fondo Por allá al fondo se va La bahía para lo que es la isla de los suros Los suros viven para adentro todavía Dentro del lago Y Y Puedes pasar la noche ahí En los árboles Que locas En el lago Wow Hermoso el Perú Por cierto Estas fechas estamos en enero Y se supone que es la Candelaria La fiesta de la Candelaria La máxima fiesta de Puno Y pues por ejemplo Allá donde ven al fondo Ese es el estadio de Torres Velo En ese estadio es donde se hace la fiesta principal Donde se desfile de comparsas Y de ahí pues ¿Cómo se llama? Se Se otorga el premio pues a la mejor comparsa Y lástima pues Que en estos tiempos En estas fechas estamos En pandemia y pues No hay forma de hacer la fiesta Wow Que piña ¿no? Justo a esta fecha vengo acá Bueno Si les gusta el video Denle like Suscribanse por favor Apoyen a esta noble causa Apoyen a este humilde Emprendedor Que viene acá a mostrarles Las maravillas de nuestro país Sin nada de Auspiciadores Ok Antes Ahí es la carretera que va para el sur Para el de Sabadero Bueno pues Gente Un abrazo Adiós 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 Adiós